Desde abajo estamos aquí en la Universidad Nacional, luego de una decisión que ha sido considerada un triunfo importante, histórico, en el cual el Consejo Superior Universitario ha decidido revertir la designación que ha sido considerada legítima y legal del profesor Ismael Peña y designar a quien ganó la consulta, el profesor Leopoldo Munira. Más allá de eso, queremos hacer un paneo, unas preguntas a profesores, profesoras, estudiantes para saber cómo ha ido el pulso de este movimiento, de esta lucha, de esta resistencia y hacia dónde va el asunto, qué viene, digamos, a partir de la designación de Munira, qué otras cosas vienen, qué esperamos, qué esperan los profesores y profesoras de lo que se avizora como futuro. Bueno, la situación me parece todavía muy complicada, es difícil resumirla en unas frases, pero yo empezaría con una conversación que he tenido varias veces con unos colegas desde que empezó todo, sobre todo cuando empezamos con los claustros autoconvocados de los profesores de la facultad. Yo participé en esos claustros, me pareció un proceso muy interesante, pero era un poco pesimista en cuanto a que algún día tuviera efectos concretos y les decía a los colegas dónde está la varita mágica para que todo eso se transforme en cambios reales en el estatuto, en la situación de los profesores y profesoras y de las y los estudiantes. Y ellos me decían, bueno, aparecerá la varita mágica. Y como le dije ayer a una colega, apareció la varita mágica. Y bueno, atraviesa en este momento la Universidad Nacional una crisis histórica como nunca antes, tal vez en todo el tiempo de existencia de la universidad, o al menos de todo el tiempo de mi existencia con la universidad, nunca había visto una situación como la presente, de la cual pues recientemente tuvimos una última evolución, que fue el nombramiento del profesor Múnera como rector en un acto de recuperación de la autonomía universitaria por parte del Consejo Superior, que fue quien inicialmente nos metió en esta vaca loca y es el que nos ha sacado finalmente en un ejercicio autónomo de ella. Hemos analizado que con este paro se ha visto reflejado en manos de quién está la Universidad Nacional de Colombia y en manos de quién están estos nexos de pronto con la ultraderecha colombiana, en el sentido de que se está pensando el modelo de educación nacional al servicio del empresariado. Y esto se ve evidenciado, por ejemplo, en la reforma de extensión. Pues esta coyuntura nos llevó a reencontrarnos nuevamente, a encauzarnos, demostró que hay distintas voluntades propicias y puestas a trabajar por el colectivo. Esa es una de las cosas que me gustaría destacar. Yo creo que lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional, más que un proceso espontáneo que tenga que ver con Peña o con Leopoldo Múnera, viene de una lucha por años del movimiento estudiantil a nivel nacional e incluso de una articulación en el movimiento estudiantil de Latinoamérica y tiene que ver con el programa del 71, con el programa mínimo que construye la MANE y con unas discusiones que se retoman el año pasado en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior sobre la autonomía universitaria y sobre el co-gobierno y por qué hablamos de un co-gobierno universitario y no de una democracia universitaria. En ese sentido, creo que toda esa discusión y toda esa formación de generaciones pasadas es lo que nos lleva hasta el momento que vivimos ahora con el paro actual y por eso creo que lo que sigue es garantizar esos cambios estructurales que se han luchado durante décadas con la constituyente universitaria y por un nuevo modelo de educación superior. Desde el movimiento estudiantil acá en la Universidad Nacional se ha venido como reconfigurando y creo que esa es una de las victorias que se puede tener de este movimiento, de este momento constituyente que hemos decidido llamar todos los tres estamentos de la Universidad Nacional. En ese sentido, digamos, vienen más luchas. No solo es que el profesor Leopoldo Múnera, quien legítimamente había ganado la consulta, quede como rector de la Universidad Nacional, sino que en estos momentos empieza una disputa por un momento constituyente, la figura de constituyente en la cual podamos construir y darnos los debates necesarios en torno a la autonomía universitaria, el bienestar universitario y la democracia universitaria. Con el cambio de la composición del Consejo Superior Universitario y la reunión del día de ayer donde designa al profesor Leopoldo Múnera y revierte el proceso que se había desarrollado el 21 de marzo y con la posesión el día de hoy, viernes 7 de junio, la Universidad Nacional inicia un recorrido que no culmina simplemente con la elección del nuevo rector, sino que implica una serie de retos importantes frente a lo que ha venido desarrollando el movimiento estudiantil, profesoral y de trabajadores. Lo urgente diría yo, y así lo manifestó ayer el rector Múnera, lo urgente es retornar a las actividades académicas y tratar de salvar el año, es decir, poder lograr nuestro objetivo que es terminar dos semestres en un año. Eso nos va a representar pues un poquito de marchas forzadas, un poquito de mucho y muy febril trabajo académico, pero pues yo creo que todos estamos, digamos, muy dispuestos a hacerlos ya con el resultado que ha logrado conseguir toda la movilización. Digamos que creo que con este cambio, por supuesto, los claustros autoconvocados van a seguir, no creo que haya duda, y creo que eso significa que lo que vayamos a hacer en estos claustros va a tener, creo, algún impacto real, vamos a tener una participación real en los cambios que la universidad necesita. Creo que más que ya dar como saldada la lucha de este paro, creo que se empiezan y se abren unas puertas en la cual pues la victoria no era solo que el profesor Leopoldo Múnera se convirtiera en nuestro rector, sino que permitiera que la figura del rector se vuelva una persona que nos permita y facilite el diálogo y las disputas del movimiento estudiantil para el caso de los estudiantes, el movimiento de los trabajadores y el movimiento de las profesoras y profesores con sus diferentes banderas, sus diferentes exigencias y que pues nos permita pues mancomunadamente resolver la crisis en la que estamos en la Universidad Nacional, que no es crisis de este momento como lo han mostrado los medios de comunicación tradicional, sino que pues viene de años atrás. El tema de fondo que radica en la democracia universitaria es un asunto que debe empezar a transformarse a partir del desarrollo del proceso constituyente, proceso constituyente que tiene que estar articulado necesariamente al calendario académico de la universidad para los próximos semestres. El segundo asunto tiene que ver con la recomposición de las dinámicas de funcionamiento de la universidad, que no pasa única y exclusivamente por el nombramiento de nuevos cargos, sino todo el tema de auditoría, los distintos procesos que se han señalado, que están viciados por distintos problemas en términos de manejos y en términos de otras posibilidades, incluidos dentro de ellos los 18 espacios externos a la universidad que están capturando recursos a nombre de la universidad. Implica un proceso de revisión y ajuste a las reformas aprobadas, dentro de ellas la reforma a los posgrados y la reforma al estatuto de extensión. E implica entrar a mirar las apuestas que habían sobre la reforma al estatuto estudiantil y las reformas a otros componentes de la vida general de la universidad. Pero en todo caso, pues lo que pasó hoy y ayer me parece muy interesante, no soy tan eufórica como otros colegas, porque yo sé que la situación jurídica está lejos de estar del todo resuelta, entonces, pues espero en todo caso que podamos trabajar todos los profesores, las profesoras, las y los estudiantes, el rector, para lograr cambios reales y para corregir un poco el rumbo que nos estaban haciendo tomar las directivas en los últimos años. Y bueno, no sé muy bien lo que viene. Yo creo que por ahora no tenemos cómo estar seguros, pero tenemos que seguir trabajando y con toda seguridad los claustros van a seguir, porque han sido un proceso muy interesante. Y ahora sí creo que pueden desembocar en resultados concretos para la comunidad. Insisto, esto fue mucho más que una movilización por el profesor Munera. Lejos de eso, la movilización de fondo fue porque estábamos agotados con un modelo de universidad que lleva 20 años construyéndose y que en este momento hizo eclosión y generó esta crisis que felizmente con la decisión autónoma del Consejo Superior Universitario nombrando al rector Munera, pues creemos que es la oportunidad de darle ese cambio, pero depende de nuestra participación activa. Y hago un llamado a todos los profesores que no se hicieron presentes durante estos dos meses en el campus. Este es el momento, la universidad los convoca, la universidad los llama para su participación activa en el proceso constituyente que se nos viene por delante y que es nuestra responsabilidad gestionar también como estamento universitario. Se les quiere hacer la invitación a todos y todas los estudiantes para que puedan seguir luchando, sigan en pie de lucha, porque esto es un pequeño logro, una pequeña felicidad que se ha tenido, pero sin embargo queda mucho camino por recorrer, todavía nos falta poder conseguir las residencias universitarias que tanto los compañeros de Luriel como en general toda la comunidad universitaria necesita porque no hay un bienestar garantizado, no hay un bienestar pleno dentro de la universidad nacional, entonces se pide también eso, se pide la infraestructura de Tumaco, se pide la infraestructura del ICN, del Colegio Iparo también y pues muchas otras cuestiones que también atraviesan la universidad, atraviesan el modelo educativo nacional como son las reformas de extensión y muchas más cosas como en cuanto a cómo se está pensando la universidad nacional y la calidad de la misma, entonces la lucha larga, comencemos ya. El sujeto de la autonomía universitaria realmente es la comunidad universitaria y eso se demostró ya en la consulta y el haber hecho que se respetara la consulta definitivamente es un primer paso, pero también es un llamado, es una invitación a que continuemos resistiendo porque lo esperado no es únicamente poner al profesor Leopoldo como rector, sino que la lucha tiene también que ver con una constituyente universitaria. Invito a todas, todos y todes, incluso a las personas que no están participando que busquen su espacio, que busquen su lugar en el movimiento estudiantil, en el movimiento universitario y que la constituyente universitaria y un nuevo modelo de educación superior sea construido de una manera completamente amplia y que recoja las voluntades y las opiniones de todos.